¿Qué pasa mis ecateretes? ¿Cómo están? Espero muy bien, este día veremos este videazo de que perro hilo, llamado algo siniestro le ocurre a mi esposa, así que pónganse cómodo y veamos lo que estará buenardo esto, comencemos. Mi esposa me espía desde las esquinas. ¿Pero por qué te espía? ¿Acaso está loca o qué? Llevo 6 años viviendo con mi esposa Lynn. Yo soy el clásico tipo bromista, y ella es todo lo contrario. Es muy seria. No le gustan mucho los juegos ni los chistes. Los polos opuestos se atraen panas, o bueno eso dicen. Además, a mi me encantan las películas de terror, y he intentado que ella las vea conmigo, pero se asustó. Hey miren, es el chuki doge, whatafuck esto no es un comercial para promocionar el canal de mi socio. Susta tanto que nunca las termina. Aún a pesar de nuestras diferencias, somos muy felices juntos y nuestra vida era bastante normal, hasta que un día todo se puso muy raro. Era lunes por la mañana y me estaba preparando para irme a la oficina. Fue entonces cuando tuve la ligera sensación de que alguien me observaba. Ah, ah, Lynn. Me asustaste, casi me da un infarto. Era muy raro que ella me hiciera bromas, pero me alegré pensando que solo quería divertirse y ser igual de bromista que yo. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde baby. Después de ese día todo estaba normal otra vez, ni siquiera mencionamos el tema en algún momento, pero después de eso, todo empeoró. Ah, ah. Te recomiendo que eches poquita agua bendita, y reces unos 10 padres nuestros. Lynn, ¿qué te pasa? Me quedé inmóvil, no quería volver al cuarto. A la mierda, su novia es la mismisa exorcista. ¿Cómo era posible que le tuviera miedo a mi propia esposa? ¿De verdad está durmiendo, o está esperando que me acueste para atacarme? Tranquilízate, solo es tu esposa queriendo ser graciosa. Puede que la esposa sea sonámbula y por eso en las noches se mueve, lo que no me explico es por qué se mueve así de tenebroso. Hola, amor. Amor, ¿qué fue eso? Me asustaste mucho. Ja ja ja, tú siempre me asustas a mí, estamos a mano. Tienes razón, amor. Finalmente pasó una semana y mi esposa volvió a ser la de antes. Esta paz solo será por un momento. Debo admitir que me sentí muy aliviado, y hasta me atreví a bromear con el asunto. Así que al fin te rendiste. ¿Cómo? Ya no me has espiado. Tal vez, se me da mejor. Y ya no te das cuenta. Por cierto, mañana me iré a quedar a casa de mis papás, ¿está bien? No me podía sacar de la cabeza las palabras de Lin, esto ya no era divertido, a decir verdad, nunca lo fue. Tengo que hablar sinceramente con ella y decirle que esto tiene que parar, que me gusta la Lin sería y dulce. Que miedo imaginen, te estás bañando bien a gusto y de la taza salen unos ojos que parecen que te están vigilando, y que sea tu esposa, sería tu esposa Esquibiri, si te espía desde el inodoro. Sí, ¿por qué? Mierda, eso no es su esposa, ese es un ser maligno. Lin, ¿qué p*** significa esto? Déjame en paz. Ya basta. Para de una p*** vez, no me vuelvas a hacer esto. Lin, respóndeme. De seguro está fuera, esperando a que salga para volver a asustarme, no puedo salir así. Dejé pasar una hora. Uno hora en el baño, yo me tardo más a veces. Estaba totalmente desnudo, tenía frío, pero no salí hasta asegurarme de que ya no había ningún ruidito fuera del baño. Creo que ya puedo salir. ¿Qué fue eso? Ah, me vio llorando de miedo, me vio totalmente asustado esperando que me dejaran paz. Chin, se salió nomás con la toalla. Yo me largo, ya no aguanto más estar aquí. Carlos, ¿qué te pasó? ¿Puedo quedarme aquí un par de días? Claro, pasa. No podía contarles la verdad, creerían que soy un ex. Una almohada del América, pero ¿qué le pasa? Porque de ese equipo, no se crean yo, respeto todos los equipos. Exagerado, un infantil que le tiene miedo a su esposa, así que solo dije que habíamos peleado y necesitaba mi espacio. La esposa está en todos lados, siempre vas a ver dónde encontrarlo. Tranquilo, solo fue un sueño. Buenos días. Sé que a mí no me incumbe, pero deberías intentar hablar con Lin. Lo sé, la amo, solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Pobrecilla, está muy afectada. Afectada, afectado él. Mirenlo, pobrecillo. ¿Qué? ¿Has hablado con ella? Sí, vino más temprano, pero no quiso que te despertara. Se ve muy mal. Como si no hubiera dormido en toda la noche. Qué miedo, después de ese comentario tendría más cuidado. Oye, ¿estás bien? Déjate de juegos, tienes que hablar con tu esposa. El nombre del periódico, es que perra noticia. Posa. Vamos, yo te acompaño. Está bien, vamos. Omar, tengo que prepararte para lo que vas a ver. ¿A tu esposa muy enojada porque no sacaste la basura? ¿Esto es serio? No sé. Pero creo que Lin necesita ayuda. El problema es que no sé si llevarla con un psiquiatra... Llévala al templo con un exorcista. O con un exorcista. Ay, no exageres. Ya lo verás tú mismo. Porque la casa estaba abierta. Qué asco. ¿A qué huele? Debiste sacar la basura imbécil. La casa era un desastre. El baile de las cucarachas. Empecé a preocuparme por Lin, y yo, siendo tan egoísta, la había dejado sola cuando más me necesitaba. Pero porque la casa está así, solo pasó un día. No hay luz. Usa la linterna de tu celular. Miren los cuadros están rotas. Lin. Hermano, ven a ver esto. Más cucarachas. Qué asco. Espera, es que están mordidas. ¿Qué? ¿Cómo yo? Qué asco. No puedo creer que Lin haya estado comiendo cucarachas. ¿Y qué le pasa al perrito? ¿En qué momento se convirtió en eso? Ah, la mierda. Ahí está, ahí está. Lin, sal de ahí, vine porque quiero ayudarte. Amor, al fin regresaste. Yo me largo de aquí. Vámonos, Carlos. Amor, necesitas ayuda, déjame ayudarte. Bañala pero con agua bendita. Lin. ¿Qué te pasa? Agua. Vámonos. No, Carlos. Ayuda. No lo vieron su patita. Que como que así se terminó la historia, que pasó con la esposa, y con el esposo perrito, bueno panas vamos a ver otra historia de que perro hilo, se llama hay un sociópata en mi salón de clases, y miren Nooro, va a torturar a un asmtercito, pobrecito. History time de lo más escalofriante que me pasó cuando di clases en una pri... No, 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 no me digas que estaba combinando tijeras con hamster. María. Cuando comencé a dar clases en mi primera escuela, me asignaron el grupo de los más pequeñitos. Podríamos imaginar que el primer grado es puro amor y dulzura, pero en mi caso fue todo lo contrario. Cuando hay problemas en la escuela, cualquier maestro sospecha del niño tímido y callado que se oculta cuando nadie lo ve. Siempre pero siempre en todos los salones de clases, hay niños diferentes, esta el que es tímido, la niña de los plumones, el que hace bullying, la que es popular y así puedo seguir, ¿cuál eres tu pana te leo? Pero nunca del jefe de grupo carismático con excelentes calificaciones y carácter extrovertido. Mi salón era muy unido y desde el primer día me di cuenta de que Rodrigo era un líder nato. Prácticamente nada se hacía si él no lo organizaba o no estaba de acuerdo. ¿Cuántos son dos más tres? Cinco. ¿Qué día es hoy? Lunes. ¿Quién descubrió América? James Tobal Colón. ¿Por eso lo habían seleccionado como jefe de grupo? Ser jefe de grupo es ser el lame botas del maestro Isafote. Además era muy inteligente por lo que pensé que nos llevaríamos muy bien. Cuando el profesor de educación física se llevaba a los niños a practicar deporte en las canchas, los demás maestros aprovechaban para desayunar. Ma, spoiler eso de las tijeras. Maestra Laura, ¿no va a salir? No, gracias. Acompañaré a los chicos. Pero como apenas me estaba integrando, preferí acompañar a mis alumnos a sus actividades, principalmente para... Tony, es un chico solitario y muy extraño en ciertas ocasiones. Observarlos más de cerca y poder conocerlos mejor. Uno de ellos, Tony, no quiso salir. Pensé que quiso simplemente no le gustaba hacer ejercicio y era una materia opcional así que no lo quise presionar. Lo extraño fue cuando tampoco quiso salir al recreo a jugar con los demás niños y se acercó a mí para pedirme un favor inusual. ¿Qué favor? Miss, ¿puedo usar el baño de maestros? ¿Qué tiene de malo el baño de niños? Como le explico, que en el baño de niños ni papel hay, ya traigo las nalgas rosadas. ¿Tony? Es que los de ustedes están más limpios. No sé si pueda, ¿quieres que te acompañe? Yo pensé que quizá era tímido y le daba pena que los demás niños lo vieran, pero cuando simplemente me respondió que no, preferí no insistir. Ya sé, yo creo le hacían bullying al pobre Tony. Me asomé al baño de niños para ver en qué condiciones estaba, ¿cómo era posible que los niños mejor prefirieran aguantarse las ganas o hacerse pipí encima que entrar ahí? Definitivamente, estar ahí, era una pesadilla. Arráncáselas. ¿Y si mejor esperamos a que deje de respirar? No, quiero... ¿Qué qué? No, no, no. Una paloma incendiada. Creo que sienta mucho dolor. Está bien. Horrorizada, regañé a los niños por ser tan crueles con la paloma, y con eso solo conseguí dos cosas. ¿Qué está pasando aquí? Sí, llamar la atención de la directora, y por lo tanto, ganarme el desprecio de Rodrigo. No tardé en entender el por qué era tan popular. Era popular porque le tenían miedo, no porque fuera bueno. Y aparentemente todo el grupo estaba de su lado. No era por ser un gran estudiante, un niño prodigio o un buen amigo, sino porque era un sociópata. Solo ellos comprenden la cantidad de cosas horribles que les había obligado a hacer. No mostraba el más mínimo rasgo de arrepentimiento, al contrario. Disfrutaba verlos sufrir con cada reto que les ponía. Ey, 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 espera, te lo echaste en el ojo. Bueno, ya después lo hizo bien. Y desde que reporté el caso de abuso psicológico que Rodrigo tenía con los chicos, me comencé a sentir insegura. Señora Valles, le habla la directora del colegio donde estudia su hijo. ¿Pasa algo con Rodri? Diga. Seguro la mamá es de esas, que creen que su hijo es un ángel y no hace nada malo. Vamos que no es tan sencillo de explicar, pero aquí tengo a una maestra que quiere hablar con usted. ¿Mi hijo está en problemas? Hola maestra, así que ya conoció a mi mamá. WTF está loco ese niño. Rodrigo, me asustas. ¿Por qué se asusta maestra? ¿Cómo tiene la conciencia? Miren por eso en el pizarrón ponen no usar tijeras con punta filosa. ¿Qué haces tan tarde aquí? No tenga miedo, solo olvide mis tijeras en su escritorio. Los días se comenzaron a poner escalofriantes y mis niños estaban más asustados que nunca. Se me ocurrió que quizá llevara a Margarito al salón, para la clase de biología. Jamás junten hamsters y tijeras. Podría ayudar a aliviar la tensión y a que se divirtieran todos. Al parecer mi plan estaba funcionando, porque se pusieron muy contentos con su llegada. Lo más lindo es tener un hamster mascota, un pana mío tiene uno, de hecho hace vídeos de él. Si los quieres ver corre a verlo, el canal se llama Toribio la mascota de Chems. Hasta dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo con tal de jugar un rato con él. Todos, excepto... Chicos, ¿y Rodrigo? Algo está tramando ese maldito niño. A ver chicos, voy a ser muy clara, no tienen por qué temerle a su compañerito, ¿ok? No sé qué les haya dicho, o con qué los tiene amenazados, pero mientras yo sea su maestra, nada va a lastimarlos. ¿Maestra? Sí, dime, Lupita. Vaya se huya antes de que le haga daño. Esa niña está tan asustada. Pensé que se trataba de una especie de broma atesada por parte de Rodrigo, y que los chicos nuevamente solo estaban cayendo en sus juegos. Así que lo busqué por toda la escuela, pero no había rastro de él. Ok, ya no es gracioso, ¿dónde está? Me buscaba maestra. No, 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 el hamsters. Oh, a Margarito. Suelta eso ahora mismo Rodrigo. ¿Sabe maestra? Estábamos pensando que su cola es muy larga. ¿Y si le hacemos una pequeña cirugía? No, no, no. No pensé que fuera capaz de semejante abominación hasta que vi la colita de Margarito coteando y salpicando mientras el corazón le latía a mil por hora. Me hirvió la sangre y estuve a punto. No creo que se atreva esa maestra. Toc de gritar y lanzarme para quitarle las tijeras, pero no podía poner a nadie más en riesgo. Siéntense chicos, tranquilos, todo va a estar bien. Dígaselo a su rata, maestra. No me dejó de ver a los ojos ni un solo segundo mientras clavaba una y otra vez las tijeras en mi pobre mascota. No de verdad que no lo puedo creer. Yo solo podía llorar, quería que fuera una pesadilla, quería despertar, pero estaba pasando y justo en frente de mis ojos. Estás loco. Auxilio. La maestra me ataca. Vas a lastimar a alguien. Suéltame. Ese día llegó la prensa, la policía, la ambulancia y hasta un veterinario. Lástima que ya no hubo nada que hacer por el pobre Margarito. No no no. Margarito, un minuto de silencio por él, aunque oliera raro, te vamos a extrañar Margarito F por Margarito. Me enteré de que los padres de mi alumno psicópata ya habían tenido este tipo de problemas en varias escuelas. Reporte miren todo lo que ese niño del diablo ha hecho, mando al psiquiatra a la trabajadora social, reto a sus compañeros a no respirar, paso raticida en los bebederos, quemo los basureros de la escuela, puso un chicle en el pelo de la maestra, quemo el laboratorio de química con un atún, como hizo eso. Pero como era una familia de mucho dinero, buscaban la manera de comprar el silencio de los profesores. No puedo creer por eso ese mocoso es así. No se preocupe Miss Laura, Rodrigo ahora se encuentra de vacaciones con su familia. O sea que premiaron sus horribles actos. La psicóloga le recomendó despejar su mente así que lo llevaron a Chimpsney. ¿Y no hubo consecuencias? Imaginen que llegue a la casa de la maestra con las tijeras. Claro, está suspendido hasta que regrese del periodo vacacional y se cambiará de grupo. Menos mal, pobres niños. Creí que iba a perder mi trabajo, pero afortunadamente solo me suspendieron unos meses en lo que se definía la situación de Rodrigo. Pensé que la pesadilla había terminado, pero ocurrió algo aún peor. El siguiente ciclo escolar estaba lista para dar clases, y me asignaron el mismo grupo que había abandonado cuando ocurrió el incidente. También conocí a Lily, la nueva profesora que daría clases de ese ciclo. No, discúlpame. No te preocupes, es esta panza que me hace difícil todo. ¿Cuánto tienes? ¿De inflamación? ¿Como tres horas? Ah, jajajajajaj, como tres meses y es inflamación porque tomo leche entera. Que tomé leche. Ay, perdón, creí que estabas embarazada. Es broma. Jajaja, tengo siete meses, es una niña. Nos íbamos a llevar muy bien por su gran sentido del humor. Además, era muy linda y teníamos mucho en común ya que, ella también le daba clase a niños de la edad de mi grupo. Un día estábamos haciendo recortes de papel en clase, cuando una niña me dijo que olvidó su mochila, así que le presté algunos de los útiles de mi cajón. ¿Y mis tijeras? ¿Alguien las agarró? Fue Rodrigo Miss. ¿Quién? ¿Quién? Como que ese mocoso otra vez, que no estaba en otro grupo. Rodrigo. Ya regresó y vino al salón temprano por ellas. ¿Alguien sabe a dónde se fue con ellas? Corrí lo más rápido que pude, al enterarme dónde estaba y con quién, mientras la voz de mis alumnos retumbaba sobre mi cabeza. Está con la Miss Lee. El niño diabólico. Sí, le gusta mucho acariciar su pancita. No. Mierda, como va a terminar así, va a acribillar a la embarazada.